Esto es RUF1 TV Ahora si, estamos con los creadores del sonido Si usted no pasa por aquí, no puede sonar bien Estamos con La Greña Coño, coño La Greña, tú como que te gozas mucho Lo cuesta y no paga los chistes Tú sabes que tienes que hacer un chisme Retro, la cara de la paparita Greña, tú eras cantante ¿Y qué fue lo que pasó? Sabes que los tigueres no le dan el break a uno Los tigueres siempre tienen el ruidero Y cuando saben que uno tiene la baja No se puede dejar el paso Entonces, ahí mismo dijiste Déjame meterme a productor para que necesiten de mí No, porque cuando yo dije Me voy a meter a productor fue cuando yo Digo, mira, en ese tiempo se estaban cobrando Tres mil tablas Hablar a los tigueres En ese tiempo tres mil tablas eran tres mil Y yo decía a mí ¿Pero tres mil como un productor? Hay un flow como productor Eso es para ayudar a uno Tres mil para ayudar a uno en ese tiempo Estábamos mal en ese tiempo Yo voy a aprender Cuando yo hice un tigre, yo digo Voy por ahí, por ahí que voy Aprendí a apoyar los botones Y digo, ahora sí, se jodían los tigres con mi cuarto Sí, se jodían y me metí a la vaina Y dijiste, déjame soltar esta vaina ¿Quién fue que te dijo Deja de cantar? Ven, métete aquí a producir No, porque yo creo que a mí nadie me dijo Que deja de cantar Ok, ya, eso fue de... A mí todo el mundo me decía Oye, a mí es que no te tiene un flow Ugreño, tú eres una vaina Y yo por dentro Sí, donde están los tres mil Para seguir grabando el flow y la vaina Oye, yo te pido el flow y la vaina Y esto y la vaina Oye, tú no pones ya que eres del team Del You, loco Claro, sabes que el patrón te deja la vaina Mi hermanito Esto es así El You fue el limitado Es que dura treinta horas Y que se maquille Y que tú se andas rápido Espérate, espérate Papá, eso es una vez que tú sabes Que el You es vaina Y se la pinta la vida Y una vez que... Uh, uh Es que yo no voy a mandar de una La Greña va por ahí Vivo, vamos forzados Con estos tigres lindos No, porque tú sabes Que uno está gordito Y de esta forma Tiene que mantener la imagen Eso es la picadera Que te está dejando Te está Bájale dos Para el de bailar por ahí ¿Qué se está trabajando Últimamente en Greña? Ahora mismo estoy trabajando Lo que es Nuevo proyecto del Chi Feature un hermanito futuro Fuera de Orbita Estoy trabajando Proyectos de Químico Feature in Miterabi Que está en Puerto Rico Estoy trabajando Proyectos este Del Fóctel Pici Flow Que son artistas nuevos Pici Flow Pici Flow Estoy trabajando Proyectos de Rafa y Lowly Que es un artistas nuevo Y aquí también Estoy trabajando Proyectos de Carlito Way Que es mi hermano Este Del mismo Youdi Muy duro Estoy trabajando Proyectos de Mi hermanito La Kikada También Que es una vaina La Kikada Este Hay unos cuantos proyectos Que están buenos Que están ahí Vengan en camino Y estoy dando duro a eso Tengo un par de proyectos Duros ahí De Kikol Crazy Que están saliendo Uno por uno Todito Un par de featuring Un par de vainas Y como dicen Los comidos Tenemos la pan Para prendir Ahora se puede decir Greña Que este es el momento Tuyo entonces En la producción Podemos decir que sí No lo podemos bajar Tenemos que Arrelate la vaina Porque tú tienes Algunos Sin dormir Amaneciendo aquí Pullando todo esto Inventando un saco De vaina Que mañana Sabemos Y estamos Positivos Que van a dar Sus resultados Algunos Diez temas Hay aquí De artistas Ya de renombre Que se conocen Aquí Que no Hay unos cuantos Más de diez Tenemos una vaina Hasta de No lo voy a mencionar Mencionar ¿De quién es que tenemos Una bomba ahí? Brian Mayer ¡Bálbarro! De una buena Brian Mayer ¿De Brian Mayer? Eso es Flota por ahí Trabajado por Las greñas Y el patrón El chivo Que está por ahí Ya tú Sabes Hace poco Salió Gomita Amarrado Amarrado Con gomita Del chi Con gomita Con gomita ¿Se te puede otorgar Ese regreso Del chi a ti? Digamos que sí Una parte Una parte Una parte Porque tú sabes Que el chi Metió el coper Y Se va en el free bow Y entonces Venimos Y le caemos Atrás con gomita Y todo el mundo Bárbaro Gomita es una vaina ¿Tú me entiendes? ¿Cómo se dan Es acercamiento Hacia ti? ¿Cómo es que te llegan? Dime ¿Cómo se dan Ellos chocan contigo? Yo te digo Todo el mundo Está claro Que yo trabajo Con el yuk Entonces Yo freno aquí El yuk Estamos trabajando Juntos Este Frené el chi El yuk Le está haciendo par de dicos Frenó yo El yuk se va Para Estados Unidos Me quedo yo aquí Con el mando Entonces el chi Y yo no somos pana ¿Qué es lo que vamos a grabar Par de vainas? Vamos a probar los colores Grabamos Se enamoró La vaina Con gomita Ah sí Porque aquí se dijo Hay Bobo Hay Bobo también Sí Hay Bobo Sí Se hizo Hay Bobo Con Kiko El Crece Y el chi Y el chi Sí Procido por el yuk Exacto Entonces venimos Y le hacemos con gomita Y aquí está todo el mundo Con gomita El equipo del chi Todo el mundo Hace la vuelta Con gomita Ya salió Está ahí en youtube Fue a buscar a mi gente El chi Con gomita Un día Ya tienen 14k Ustedes Estaban tan fresco Tan fresco El coloreo Y la vaina Son como no le puso A eso El amor También ¿Tú me entiendes? ¿Y cómo se trata Eso de los acuerdos Con los productores Eso ha cambiado Ya verdad? Porque antes Le quedaban 3 mil 3 mil y 9 Vete de ahí Ya Sí Te estás riendo 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 Eso va al 3 Y hablamos el lunes ¿Cómo se hace acuerdos? Sé que hay muchos tipos De formas De acordar Con los artistas Pero Dame un brochazo ¿Cómo se briega eso? ¿Cómo se briega? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Hay muchos trucos Fuera de la cámara Fuera de todo Hay mucha gente Que todavía no sabe Muchos productores No saben todavía Pero eso deja su bacanería Eso deja su bacanería Estoy casi Déjame Déjame Ahí entro Ahí entro yo Ahí entro yo Mi gente Estoy casi dejando esto Porque que Voy forzado Que un video Que la entrevista Que atrás de cámara No, no, no Vengo por donde la greña Mírenme aquí Última vez que ven esto ya Aquí yo Tú me conoces primero Que la greña A mí Vamos a ver lo que vamos a hacer Llega rápido Que hay que hablar Va a tener que enseñarme a apoyar Esto Ya lo saben Es una vaina Uno se pone gordo De esto Ah, pero Se pone bacano Pero se pone bacano De esto Greña Entonces Los talentos nuevos Que se está haciendo Si te das cuenta Que ahora ha surgido Una ola De talentos nuevos Cómo se le están poniendo Aquí En el estudio A ellos Que te digo Yo Yo soy un talento nuevo Tú me entiendes Sí Y este Amigo Hubo mucha gente Que no me ayudó Hubieron muchos que sí Entonces yo Son vainas que se quedan atrás Tú me entiendes Yo trabajo con amor Este Si tú tienes tu talento Muchas veces No hagan hacerlo El precio que uno tiene Ganas en esa feria Tú me entiendes Uno Por lo menos yo Que trabajo con amor Yo te digo Mira, tú tienes tu flow Yo te puedo hacer una vaina Vamos a hacerlo O sea, yo te trabajo Tú me entiendes Ahora Si tú vienes a trabajar Con el mismo amor Porque si yo veo Que tú vienes con uno Una vuelta de tigra Y haciendo que te pasa Por un loco Yo lo odio ahí Porque yo le doy Su pata más bonito Sí Aquí también Damos pata ¿No? Es cotorra Como lo odio ahí Yo lo que usted dice Atención nuevos talentos Cáiganle a la greña Pero con talento Es que van a venir Con talento O sea, sin talento Si usted tiene amor Lo ponemos a cantar bonito Porque al final Uno lo hace con amor Y tú lo que sabes Con amor sale bien Se sabe que a los artistas Que están pegados No se habla de Que págame tanto Esto y que lo otro Pero más o menos ¿Cómo si le dan Esos precios Para los muchachos Que están incursionando En la música Y no han logrado Esa pegada Que están a pulmón récord ¿Qué te digo? Ahí tú me estás Metiendo para atrás De nuevo Porque Este Como yo también Lo hacía Y a veces decía Miren Quien a los tres mil Así me meto Los chamaquitos Y ahora pueden decir Y yo no tengo Para dar eso A la greña Pero la greña Es bacana Y yo le puedo Llevar un cinco Le puedo llevar un cuatro Hasta un tres Tú me entiendes A tú un tres Para ayudar Porque en verdad Amor Y cada quien Tiene su público La tiene La greña La greña está frío La greña está frío Cuando los tigres Caigan aquí Antes que se les pegue Un pasaporte Que se va Si se les pegó Ese pasaporte A la greña Ya él lo sacó Él llevaste de mí Ya él lo sacó Si se les pegue Ese el sello Mira el sello Y el pasaporte Van ahí Talento Talento Que está trabajando Si se les pegó Ahí Me van a meter A mí aquí Y él se va Con el yupa Allá afuera Tú ves que todo conviene Es así Que se nos puede quedar Greña Que tú entiendes Que se nos queda Que se nos queda No porque tú sabes Que hay muchas vueltas Y este Por lo menos Tú me tomaste en cuenta Fronate aquí Tú ves El corredero Los tigres Ya cada rato Ves Cinco y seis tigres Para vaya a jugar Esperando haciendo fila Para grabar Real 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 Por lo menos Tú fronate Pero hay mucha gente Que no le dan el break A uno Y no le dan La prioridad Que uno Se merece En verdad Eso es así Tú me entiendes Quizás muchos dicen Pero quién es la greña La greña Pero la greña Es feo La greña Este es gordo Feo Hasta atrás De pilas de éxitos Que están sonando Por ahí durísimos Y no le dan los méritos Y no le dan los méritos A uno Que uno merece Tú me entiendes Entonces yo digo Vayan acá Entonces yo lo que tengo Que hacer es mi diligencia Yo y que todo el mundo Se mueva Claro Dos éxitos Dos éxitos Que pasaron por la mano De la greña Dos éxitos Nada más Dos éxitos Dos éxitos Él quiere dar más de ahí Pero con dos lo hacemos No, no, no Espérate Tú sabes que eso son bailes Que a veces No, porque es que tú Trabajaste ahí Que le pusiste Aunque sea la mano A la consola Tú fuiste Que prendí de los monitores No, es bueno Del patrón del alfa Que yo hice Un par de vainas Pujas Y de todo también ahí ¿Qué? Puse un par de botones Un par de vainas ¿Qué? ¿Cuántas más o menos De esos 300 mil discos No, son vainas Palladas para los tiempos De para allá De cuando DJ patió su género Ah, no Pero eso cuenta Porque fue en eso Lo que hiciste En el trabajo de hoy Sí, son vainas Desde los tiempos De Transformador ¿Qué? Del alfa Y esa vaina Uno dio un par de puchadas ¿También? Cuando viene a ver a uno Ni lo conocen ahora No se apoyan de uno ¿Qué crees? Yo tú estás loco Que llegó Le llegó la grasa, eh Pero fácilmente No encontramos Un American Online O un JetBlue No, yo me encontraba Con nuestros tigres Y te tratan Te tratan bien Me han tratado Y me han tratado Pero tú sabes Que al final El nombre de uno No aparece en la hoja blanca Cuando tú Tú de letra Todavía Y ahí es que bajan los Tú sabes Que son códigos Que no podemos Pensionar aquí Claro No, no, no No podemos tampoco Faltar Estamos en línea Estamos en línea Y como te digo Llamado a esos artistas Que están muy sonando Muy pegados Cuando alguien Lo tome en cuenta Para una entrevista O hablar con usted Valórenlo Porque está sacando De su tiempo Para poder comunicar Lo que usted está haciendo Sea quien sea Eso me lo enseñó a mí Martian Reco Quien sea Quien sea que te llame Por una entrevista Vaya Vaya Quien sea Aunque no te he pegado Pero vaya Porque tomó en cuenta Lo que tú estás haciendo Y algo bueno Vivo en ti Real No, esos tigres también Que son artistas Que afronan A los estudios Que quitan el tiempo A uno Haciéndole un disco Durísimo Se vuelven locos Tan sacos de brinco ahí Que a veces Quedan chocatas Con eso de arriba Se llevan el disco Se llevan una guía Un té Y van cabeceándolo En su guagua Mira, qué duro Pero todavía no vienen A buscar el disco Y a tirarlo Tienen que manejarse con eso Tienen que manejarse Usted, usted mismo Tiene que manejarse con eso No vamos a decir el nombre Pero manejate Pero manejase con eso Que tanquillado con usted Los tigres Tanquillado con usted Como cuánto Algún promedio de No me diga No hay que decir nombre Un promedio de artistas Que tienen como que manejarse Del uno al diez Como más o menos Cuánto hay Que a esta altura De la música Entiendes tú Que les falta un poco De manejo Es que hay mucho Pasámoslo Es que hay mucho Pero por lo menos Hay dos, hay dos Hay dos panas Dos panas Tú me entiendes Que es que vinieron aquí Yo les hice una grasa Durísima Estaban locos Creña Tómate Muchos videos Para Instagram Y muchas cosas Pero nos veníamos A buscar el disco Para hacerle un video Y tirar No sé cuál Hacerle perder tiempo A uno Invertir el talento De uno En eso Para nada No, díganme Que yo Conozco un par de códigos Yo tiro eso Para antes O proyecto Y entonces Después se cuno El palón Claro Tiene que moverse Con eso Porque uno Sabe de la vuelta Cuando Cuando Para que muere La cámara Te voy a decir Cuando Que dejan Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, yo Tranquilo Me llamé Ruan ¿Qué fue lo que Queso lo que hiciste En el estudio? Dime, papi Que lo que era Lo que era Esto fue Ruan TV Y esto es La Greña Ya ustedes saben Tienen que ver esto La Greña en la casa Tienen que seguirme en Instagram Arroba La Grena Porque tú sabes que ahí te retuvo un tiempo paloma cuando ponía ñ No, ¿y por qué? La Grena Pro D Como en Instagram ahí Y ya seguimos en Paloma Cuando subamos estamos vamos a estar aquí a La Greña ahí mismo Ya no tiene bacana Lo que tú dices What's up? What's up?